Muy buenas noches, buenas noches a todos los que estáis aquí, buenas noches por supuesto a los que estáis en casa y a unos y a otros, bienvenidos a la gran oportunidad. Los dichosos atascos. Te suena, ¿eh? En algunos he formado parte de él, fíjate y todo. Oye, pero ¿cuál es tu reto concretamente esta noche? Pues mi reto esta vez ha sido demostrar que se puede ahorrar muchísimo tiempo, Luis, en los atascos en las grandes ciudades, ahorrar tiempo para hacer otras cosas y de verdad que lo he demostrado. Oye, ¿y todos estos motoristas y estas motos no son amigos tuyos que han venido a ayudarte en el reto, no? Pues no, no los conozco, he hecho muchos amigos en mi reto, pero no, no los conozco. ¡Ay, sorpresa para todos! ¿Nos vamos? Venga, venga, vamos a ir. Bien, pues venid conmigo porque buenas noches a todos. Hemos querido hacer un homenaje a la seguridad vial porque pensamos que la seguridad cuando estamos en carretera es lo más importante y que eso no tiene ningún precio. Por eso, los 70 cascos de estos 70 motoristas que forman parte de la Asociación Lucha Motera, miembro de Unidad Motera, están aquí para acompañarnos esta noche, para representar ese homenaje y además también para representar el ahorro de las motos que hemos visto en el interior, puesto que serían más de 7.000 euros con los que podríamos comprar los 70 cascos. Y aquí estoy con Selva. Selva, buenas noches. Hola, buenas noches. Hablamos de seguridad constantemente. Hablamos de seguridad y para seguridad usad el casco. El casco y el mono no es un tema fashion, incluso el casco en las bicicletas. Debemos protegernos nosotros, debemos hacer todo lo que corresponde para salvar nuestras vidas, ya que tenemos en la carretera muchísimos, muchísimos obstáculos. Para empezar, bueno, lamentablemente los coches, no hay una educación, no hay una educación, no se comparten las carreteras, se piensa que nosotros venimos de prestado y no es así, y por otro lado, el tema de los guardarraíles realmente es sumamente peligroso. Todas las plataformas, uniros para lograr que esos benditos guardarraíles dejen de sesgar vidas. Pues queda dicho así, la unidad hará la fuerza sin ninguna duda, y yo la verdad es que yo no tengo casco, ella sí que tiene casco, así que bueno, chicas, les invitamos, ¿verdad?, a que suban a una moto. Venga, pues Cristina, gracias por haber venido esta noche. María, que disfrutes de la moto. Venga, a ver qué tal se da. Qué envidia me dais, de verdad, qué envidia me da. Bueno. Ya estoy. No, yo me tengo que quedar, a mí me dejan aquí. No, yo me tengo que quedar aquí, nada. Si no pinto nada yo aquí, nada. Y cuanto pueden, me dejan aquí. Ha sido un placer. Selva. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Que vayan muy, muy bien. Y mientras ellas disfrutan de las motos, nos vemos en 15 días, en la gran oportunidad. Ah, y en la carretera. Ponte el casco. Antonio, cuando quieras. Hasta dentro de 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!